Su ex esposa le cortó el dedo, le quemó la cara con un cigarrillo, tiró en la basura sus medicamentos, le pegó con la puerta, le tiró de todo cuanto pudo a la cabeza, lo golpeó, lo pateó, lo escupió, se burló e insultó hasta el cansancio, haciéndolo sentir un ser inferior. No contenta con eso, lo acusó falsamente de violentarla a pocos días de que la madre del actor muriera. Lo que siguió casi la pida al hombre, lo acusaron de machista y maltratador, le quitaron su papel de Jack Sparrow y perdió contratos. Ella da charlas para víctimas de violencia y él casi se quita la vida. Finalmente él la demandó por 50 millones de dólares por difamación. Lo peor de todo es que ahora que se sabe la verdad, casi ningún medio publica que Johnny Depp es inocente. Pero cuando ella comenzó su campaña de destrucción masiva, todos apoyaron su maldad. Un dato final, más de 88 audios necesitó el actor para probar su inocencia y dar fe que padecía de violencia física y psicológica por parte de su ex esposa. Una vez más se comprueba que la violencia no tiene género.